Señor, aleluya, por eso nos cruzamos, verdad, amén, aleluya, y estamos contentos de estar aquí en esta noche, alabados sea Dios, así que dispóngase en esta noche a adorar al Señor, amén, aleluya, porque eso es todo lo que podemos darle al Señor, con qué pagaríamos nosotros, aleluya, lo que el Señor ha hecho con nosotros, aleluya, alabados sea Dios, gloria a Dios. Así que, vamos a tratar de cantar, como oye, pues ya todos estos días con un poco de catarro, amén, amén, refriado, refriado, verdad, pero aquí estamos para la gloria del Señor, si usted ve que me quedo, aleluya, que empieza a todo ser, que usted siga adorando a Dios, amén, alabados sea Dios, amén, porque como quiera estamos cantando, si canto bien, pues para Dios lo hago, si lo hago mal, pues para Dios también, amén, gloria al Señor, usted haciendo el esfuerzo, alabados sea Dios, pero queremos darle lo mejor, amén, amén, gloria al Señor, alabado Dios, gloria a tu nombre, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor, aleluya, porque solo tú la mereces, Señor, recibe la adoración de tus pueblos, recibe este culto, Señor, como una ofrenda de oro alfragante, Señor, aleluya, que de tu pueblo, Señor, aleluya, salen para ti, Señor, aleluya, porque solo tú eres merecedor de toda gloria y toda otra, toda la alabanza, alabado sea tu nombre, Señor, aleluya. Venimos ante ti, Señor, corazones sinceros, lleno de alabanza, y de adoración, Venimos ante ti, Señor, corazones sinceros, lleno de alabanza, y de adoración, ¿Pone una dirección a mi? 10022 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 Enocida la gracia y de adoración Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros Enocida la gracia y de adoración Porque tú eres rey, 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 rey Mi Señor, mi señores Solo crecido en mis vocaciones Que duele, duele, rey, 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 reении Mi señores, señores Tú eres niño, de que todo usted adorado Pedimos ante ti, Señor, corazón sincero, lleno de la gracia, y me adoración. Pedimos ante ti, Señor, corazón sincero, lleno de la gracia, y me adoración. Pedimos ante ti, Señor, corazón sincero, lleno de la gracia, y me adoración. Pedimos ante ti, Señor, corazón sincero, lleno de la gracia, y me adoración. Pedimos ante ti, Señor, lleno de la gracia, y me adoración. Pedimos ante ti, Señor, lleno de la gracia, y me adoración. Pedimos ante ti, Señor, lleno de la gracia, y me adoración. Santo, 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 no hay nadie como Jesús. Tu eres creador, tu eres y nacedor, Señor, que no hay otro como tú, Señor, Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, Aleluya, porque puedo ser fuertes, tu redir, Señor, Aleluya, porque no he podido ser fuertes, Jesús, Aleluya. Entre tanto, Señor, Aleluya, te agrado a ti, Señor, Aleluya, que fuera yo. y los dioses bendito dios bendito es el nombre de nuestro dios aleluya gloria sea el señor yo quiero cantar un cantico gloria a dios como saben los hermanos del inario de gloria amén así que usted tiene uno por ahí alabado sea dios gloria a dios aleluya 152 aleluya bienaventurados los de limpio corazón alabado sea dios aleluya alabado sea dios estamos esperando la medida de nuestro señor verdad prometió que un día vendría a levantar a su pueblo aleluya alabado sea dios y como dice el pastor verá aquí habemos dos congregaciones juntas en esta noche pero somos uno en cristo verdad aleluya un solo dios un solo señor una sola fe aleluya alabado sea dios y eso es lo que nos une verdad y nos deja gozarnos grandemente en el señor también gloria a dios alabado dios bienaventurados son los de limpio corazón que nos aman el tesoro de aquí en la un trinidad y nos da la un trinidad y nos deja gozarnos en esta noche y nos deja gozarnos en esta noche y nos deja gozarnos en esta noche ¡Aleluya! 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 Santo, aleluya, oh, cantemos aleluya, y de todos los corazones, por amor al Salvador, a su nombre de Dios, y por siempre cantemos aleluya. Santo, 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 listo. Oh, cantemos aleluya, y de todos los corazones, por amor al Salvador, a su nombre de Dios, ¡Vistos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vistos! ¡Ven como Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Ven como Dios! ¡Ven como Dios! ¡Gracias! 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 Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Alabado sea Dios, y sabemos que Él está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, no dejemos llorar más, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, así en este momento pues, alabado sea Dios, vamos a conectar nuestras ofrendas, amén, gloria a Dios, alabado sea Dios, eso también es parte de la alabanza, amén, gloria a Dios, alabado sea Dios, es parte de la adoración, amén, aleluya, y no se puede quedar, ¿verdad? gloria a Dios, alabado sea Dios, quien como tú, que es algo que nos quiere, mucha gente pues, chocan con eso, ¿verdad? pero, no es que el Señor necesite, alabado sea Dios, eres el dueño del oro y de la plata, y el dueño dice que eres de Jehová, en la tierra, en su plenitud, en el mundo, y en lo que en Él avisan, en lo que en Él avisan, amén, alabado sea Dios, pero nosotros, vamos a enfrentar, ¿verdad? ¿por qué? tiene que salir nuestro corazón, alabado sea Dios, aleluya, alabado Dios, gloria a 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 Dios, Padre Santo y bueno Señor, te bendecimos, te damos gracias Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor, porque tú nos permites estar aquí en esta noche, gracias Señor para adorarte y glorificarte Señor, aleluya, gracias Señor por cada uno de los hermanos que han traído su ofrenda en esta noche, Padre Santo, te pedimos que tú Señor bendiga a cada uno, Señor y que tú le multipliques Señor, aleluya, aquello que tú le has dado durante la semana, Padre Santo, aleluya, y que no falte nada, Señor, aleluya, que no falte el pan en su mesa, que no falte nada en sus hogares, Padre Santo, aleluya, y que el que va a ser uso de esta ofrenda Señor, que estamos dando en esta noche, también esta ofrenda sea multiplicada, Padre Santo, aleluya, y que en tu casa nunca falte nada, amén, gracias Señor por cada uno de los que trae su ofrenda en sus hogares, gloria, 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 aleluya, fuego cae, aleluya, Jesús, fuego cae, aleluya, gracias Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, Jesús, gloria a Dios, cantamos estos coros, y pasamos la parte al que, hermano, que sigue, gloria a Dios, Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará, Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, y el que no se prepare, aquí se quedará, mi alma volará, mi alma, mi alma, ¿verdad? ¿Está grabando? Sí. ¿Puedo ir a Skype con el... ¿Verdad? No Skype. Udalo. ¿Está grabando? ¿Qué? Sí. ¿Verdad. ¿Está grabando? ¿Qué? ¿No te lo pones? ¿Es que puedes irlo ahí? ¿Escuchas? ¿Estás grabando? ¿En serio? ¡Ah no! ¿No te hands el video? Ah no. ¡Mira ahí! ¿A ver? Yo no recomeço el copo. ¿Ay no? No, 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 no. Sonará la trompeta, sonará la trompeta, sonará la trompeta. Sonará la trompeta, sonará la trompeta. Ya se oye resonar, son los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Sonará la trompeta, son los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Sonará la trompeta, son los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Sonará la trompeta, son los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Sonará la trompeta, son los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Sonará la trompeta, son los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Sonará la trompeta, son los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Son los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Sonará la trompeta, son los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. estamos en tiempos finales las cosas que estamos viendo cosas que están sucediendo en el mundo cosas que nosotros ni nos esperábamos ahí está la trompeta sonando avisando, anunciando despierta, tú que duermes, levántate dentro de los muertos que les bendiga, Dios les mande a nuestro hermano presidente con nosotros Aleluya 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 miren hermanos que el Señor los siga bendiciendo esta gloriosa noche a continuación vamos a tener a nuestros hermanos de nuestra iglesia invitada a cántico nuevo que nos traen unos especiales Aleluya 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 Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Gloria, Gloria, Gloria a tu santo y bendito nombre Aleluya Si, nuestra iglesia de cántico nuestra iglesia invitada a cántico nuevo que nos traen unos especiales si, si, verdad ok ¿quién es? Gloria a Dios vamos a dejar al pastor para que presente a su iglesia por favor Jesús perdónenme 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 es que perdónenme que me me mande nada lo que quería era tenemos un especial con los jóvenes son parte de la iglesia de nosotros y les quiero dar las gracias a cada uno de los que nos están acompañando en este momento quisiera que se levantaran un momento los de cántico nuevo esa es parte de la congregación Aleluya a cada uno de ustedes a José a Manuel a Pastor Luis por darnos esa invitación grata es un privilegio es un privilegio estar aquí con ustedes les voy a dejar a los jóvenes a dos jóvenes que quieren interpretar van a cantar en inglés pero los voy a dejar a Jonathan y a mi hija Rubí para que pasen por acá y interpreten y después tendremos a la pastora Merari y a mi hijo Cristian interpretando también un especial para cada uno de ustedes espero que se goce en Dios les bendiga no hay nadie como mi Dios Aleluya Dios me los bendiga Amén esta canción nosotros la escribimos en inglés y se trata de la misericordia de Dios que sea inmerecida y como quiera Él nos da a nosotros espero que la escuchen Gloria Gloria gracias Señor Aleluya Dios Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Aleluya 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 I need you Jesus I need you Jesus ¡Oh! Oh, Lord, let your mercy triumph over judgment. I place my life in your hands because you want it all. You want it all. So tell me, do you see what I see? I'm just a lot of broken pieces. If I fail you, will you see no flaw in me? I need you, Jesus. I need you, Jesus. It's because of your grace, because of your mercy, because of your love, because of your faithfulness in me, I am able to be free. It's because of your grace, because of your mercy, because of your love, because of your faithfulness in me, I am able to be free. Libre soy, no puedo ser libre, yo puedo ser libre. Por ti soy con ya, por tu gracia, Dios, yo soy libre, yo soy libre. Libre soy, no puedo ser libre. ¡Bien! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios le bendiga en esta preciosa noche del Señor Amén Amén Gloria a Dios, aleluya Aleluya Aleluya, Dios le bendiga en esta preciosa noche del Señor Estamos más que contentos y agradecidos por esta hermosa invitación Aprovechamos para felicitar a los caballeros por esta actividad Por su servicio Que bueno que todavía hay hombres que quieren trabajar para el Señor Que bueno que todavía hay hombres que le dicen sí al Señor Amén Como estudiábamos anoche en el estudio bíblico, amén Estudiábamos acerca de que la mujer debe someterse al hombre, amén Pero que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia Y de qué manera Cristo amó a la iglesia, amén De qué manera Dios amó a la iglesia que entregó a su único hijo para que tú y yo pudiéramos tener salvación Para que tú y yo pudiéramos estar aquí dando gloria y dando honra a aquel que vive, aleluya Este motivo de celebración, como decía nuestro pastor, todos los días son motivos de celebración para el cristiano, para el que ha conocido a Cristo amado Porque un día como hoy aquel que murió se levantó de los muertos, resucitó y murió vida, vida en abundancia, aleluya Así que yo digo que este es mi cumpleaños porque hoy yo volví a nacer Este es el día en que yo volví a nacer, aleluya Este es el día en que yo celebro mi victoria, aleluya Celebra mi victoria y tú también tienes que celebrar tu victoria Gloria a Dios, aleluya Nos gozamos, bendecimos a nuestro pastor, bendecimos esta casa hermosa Para nosotros es un gozo poder compartir con ustedes, amén Como él decía en un principio, quizás somos dos iglesias, verdad Dios nos pone en cada lugar, amado Estrategias para alcanzar, verdad, nuestra generación Nosotros somos centro cristiano, cántico nuevo Donde Dios nos llamó para alcanzar a esta generación Y yo no sé si tú te gozabas allí escuchando a estos jóvenes Aunque ellos cantaban en su idioma y también en su mismo estilo, verdad Pero yo me gozo, amado, porque no todo está perdido Todavía hay jóvenes que aman al Señor Todavía hay jóvenes que sirven al Señor, amén Gloria a Dios, y nosotros tenemos que cubrirlos en oración Orar por ellos, no criticarlos, amado Yo siempre cubro a mis jóvenes en oración, amén Los educamos en la palabra, les enseñamos la palabra Pero dejamos que ellos también se expresen, verdad Desde su profundo corazón, lo que Dios pone en la vida de ellos Aleluya Voy a cantar una alabanza en esta noche Gloria a Dios Si la sabes, canta conmigo Si no, adora a tu Dios ahí donde te encuentras Gloria a Dios No me presentes, mi nombre es la pastora Merari Monge Mi esposo es el que va a estar compartiendo la palabra con ustedes En esta noche, así que Dios les bendiga Nos vamos a gozar, amén Aleluya ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Amén Y cuando Dios llega a un lugar amado Todo el mundo